Amor prohibido de Selena en la tercera temporada de Esta Historia Me Suena con Candela Márquez. Con nosotros, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, feliz, muchas gracias. Igualmente, nos encanta tenerte en este capítulo como Leti, nuestra protagonista. Pero antes de platicar un poquito de ella, quiero enseñarte algo. Y que tú nos digas a qué te recuerda, ¿vale? ¿Estás lista? Miedo me da. ¿Por qué te da miedo? ¡Ay! ¡Wow! ¿Qué te recuerda? ¿Qué sientes? ¡Ay! Esta canción además es preciosa, se me enchina la piel. ¡Ay! Te voy a hacer llorar. ¡Ay, no! Fue un proyecto súper lindo para ti, me imagino. Fue un proyecto súper bonito. Fue algo... Esto pasó hace seis años. ¡Seis años! ¡Guau! Mi primera novela en México. ¡Qué bonito! ¡Me hiciste emocionar! ¡Sí, ya vi, ya vi! Fue algo súper bonito, un gran proyecto de nuestro querido Pedro Damián. Gran productor, gran ser humano y... Y no sabes lo bonito que fue poder compartir con todos estos actores de tan larga trayectoria. ¡Claro! ¡Claro! Yo realmente vine a ser así que... Bueno, yo no sabía absolutamente nada de México. Yo vengo de España y son dos mundos totalmente diferentes. ¡Claro! Fue algo muy bonito. Y te recibieron con los brazos abiertos y fue un gran proyecto. Como dices, lo vas a recordar siempre como el primero, ¿no? El que abrió un poco las puertas aquí y siempre va a ser especial. Siempre lo voy a decir. Siempre voy a estar agradecida con mi, Pedro Damián. Desde aquí le mando un gran beso y abrazo. Porque sí fue un proyecto demasiado fuerte para mí en mi trayectoria. Claro. No como actriz. Claro. Entonces sí, sí voy a marcar para toda mi. Ahora sí. ¡Qué bonito, Candela! Queríamos hacerte recordar algo muy bonito y hasta te vamos a hacer llorar. Ahorita pasamos el pañuelo. ¡Ay, sí! Ay, no, hombre, de qué un placer. Y queremos platicar contigo ahora sí acerca de Leti, de esa arquitecta. Cuéntanos, ¿qué le pasa en este capítulo? ¿Cómo vive todo esto? Pues Leti es una mujer, es una arquitecta. Viene de... Pues ahora sí, ¿cómo te podría decir de...? De una familia con buena posición económica, ¿no? Está acostumbrada a tener una vida... Sí, a otra vida, realmente, ¿no? Entonces, tiene su grupito de amigas que la quieren muchísimo, tiene su familia, pero pues la verdad, ella no está feliz. Ella no es feliz con su esposo porque... Esto seguramente le pasa a muchísimas mujeres, tanto a mujeres como a hombres, que nuestra pareja llega a un momento en la vida en que ya no te ve con los mismos ojos, ya sabes, no te ve con los mismos ojos que al principio, ya no te atiende como antes, ya no te mima ni te toca, ya sabes. Ya no te ve, te ignora, te da por hecho, ¿no? Llega un momento en la vida en que pasa eso con tu pareja. Sí, claro. No en todas las parejas, pero la mayoría. Entonces, yo siento que cuando pasa eso, es el momento de actuar, ya sabes, de ponerle ganas a la relación y decir, no puedo... Si no puedo hacerme la que no veo, lo que está pasando, se tiene que hablar y llegar a una solución, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, esta persona está a falta de cariño, entonces, cuando se le atravesa un chico, realmente a ella no le importa de qué es, o sea, si tiene o no tiene dinero. Claro. Se enamoró, punto, se acabó. Sí, porque lo que busca es este amor, ¿no? Llenar este, a lo mejor, vacío. Ese vacío que tiene ella. Exacto. Y aquí es donde te das cuenta de que las diferencias de clases sociales o diferencias económicas no importan, siempre y cuando el amor sea verdadero. No importa, ¿eh? Realmente no importa. Cuando el amor es real... Así es. ...todo prevalece. Y es totalmente cierto, muchas veces hay muchas personas que dicen, ah, no, es que no es del mismo status, entonces, no, 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 es una tontería. Claro. Es una gran tontería y te lo digo por experiencia. ¿Te pasó alguna vez? Exactamente. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué pasó? No, o sea, cuando te enamoras no hay nada ni nadie que te pueda estar diciendo no es para ti, no es para ti. Exacto. No, tú ya sabes que tu corazón y mente están entregadas totalmente a esa persona, ya sabes, entonces no importa lo demás. Como dices, Elena, el dinero no importa en ti ni en mí ni en el corazón, ¿no? No importa lo que diga la sociedad, no importa lo que diga el mundo, el dinero no importa en ti ni en mí ni en el corazón. Y al fin y al cabo, todos nos vamos a ir como vinimos, sin nada. Exactamente. Y aquí es donde entra si realmente le damos importancia a lo que la sociedad opine, ¿no? También a lo mejor de que tú tengas una pareja diferente a ti, con una diferente cultura, una diferente posición económica. Pero creo que como tú lo dices, cuando estás realmente enamorada, no te importa lo que los demás piensen. No te importa nada, absolutamente nada. Y te digo, como experiencia, te pueden decir, ¿eh? De que, oye, pero es que es su trabajo o es que sus padres o inclusive sus modales. Claro, claro, claro. Cuando te llenan el corazón no hay nada ni nadie que te pueda decir no. Así es, Candela. Oye, y por último, ¿qué te deja este personaje? ¿Qué te deja esta historia? Me suena, ¿qué te llevas de interpretar a Leti? De vivir este amor diferente de clases sociales, ¿no? Juzgado un poco por la sociedad, por los papás, por... ¿Qué te deja a ti como persona? ¿Sabes qué? Yo creo que me deja que... Que siempre hay una... Siempre hay que tener esperanza. Siempre hay que tener esperanza. Cuando en el momento menos esperado te piensas que no están ahí contigo, realmente sí lo están. Como en este caso son mis papás. Claro. Las papás de Leticia. Que ella piensa que realmente no van a aceptar a Germán. Y al final me va a decirlo así. Y de hecho venimos de grabar esa escena. Exactamente. Y es una escena muy linda, muy conmovedora. Como dices, la esperanza que nunca se pierda. Y tu familia siempre va a ser. Siempre va a ser tu familia. Siempre va a estar para ti. Inclusive también sin ser de sangre. Porque mis amigas también estuvieron ahí. Exacto. ¿Ya sabes? Nunca te soltaron. Nunca. O sea, ahí tenía una amiguita que siempre estaba de que... Sí, bebé, bebé. Sí. Que siempre va a haber, ¿no? Opiniones y críticas. Sí, entonces... Pues ella también abrió un poquito sus ojos, su mente. Y pudo darse cuenta que realmente el amor siempre prevale. Así es, así es. Qué bonita historia. Que no se la pierdan, por favor. Va a estar increíble. Gándale un placer platicar contigo. Gracias por darle vida a Leti. Qué bonita. Te quiero. Te quiero. Muchachita Liana viene a casa. Sí. Qué gusto verte. Esperamos verte muy pronto. Gracias por estar aquí. Y por ser parte importante de esta tercera temporada. Gracias. Que no se pierdan Amor Prohibido. Así es. Gracias. La música se vive aquí y en esta historia me suena.